Música Buenas tardes, vamos a comenzar por favor con el evento Voy a requerir por favor la presencia de la maestra Marta Delgado Caralda, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del ingeniero Héctor Villavea Murayra, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior también la presencia de la presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Naredo, Miss Lupita y del ingeniero Masayi, por favor Si puede pasar, nosotros vamos a hacer una corta de listón a unos 10 pasos de aquí y regresamos para continuar con el programa No puede haberlo alguno, entonces por favor nada más están las personas que comentamos Vamos a hablar Música 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 Bueno comenzamos, muy buenas tardes mi nombre es Ricardo Salfantes Soy director del Consejo Naredo, oficina Daredo, muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos, vamos a dar inicio a esta ceremonia donde tenemos a varios invitados del estado de Jalisco a empresarios de Nuevo León a todos los que nos hicieron favor de acompañar por favor un fuerte aplauso Quiero por favor la asistencia del ingeniero Héctor Villanreal que es nuestro director de COMSE Noreste por favor Héctor Buenas tardes Buenas tardes, tengan todos ustedes si me permiten iniciamos con un video de COMSE para poner un poco en el contexto que es lo que hacemos ya que nos dedicamos como organismo empresarial Listo Gracias Gracias. 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 Bueno, un saludo es lo que representa a COMCE como organismo representante del comercio exterior mexicano y bueno, es uno de los servicios que vamos a ofrecer aquí en la oficina de la EO. Si me permiten, voy a complementar el video con una breve presentación de lo que es el COMCE Noreste. El COMCE está presente en todos los estados de la República Mexicana y está dividido también en regiones. Nosotros somos de la región Noreste, cubrimos los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Guaulira, Durango, Chihuahua y bueno, ahora con presencia en la de Otecas. Bien, pues a lo mejor algunos todavía no saben qué es COMCE. Pues COMCE significa Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste. Es una asociación civil, una asociación privada sin fines de lucro, fundada en 1962. Tiene ya 59 años, cumplimos este pasado mes de junio, promoviendo, apoyando el comercio exterior, tanto en exportación como en importación. Asimismo, la logística y la seguridad de la cadena productiva. Como mencionaba, aumentamos las exportaciones de empresas de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango y Chihuahua. Contamos con más de 130 empresas socias, a las cuales se van a sumar 20 nuevos socios fundadores aquí en la oficina de Laredo. Estamos llegando ya a 150. Y bueno, tenemos oficinas en Monterrey, donde hay un servidor, ahí estoy yo. En Santillo, en Tampico, Durango, Chihuahua y pues ahora con carácter en Laredo, Texas. Somos iniciativa privada del comercio exterior. Nomás lo remarcamos porque a veces nos preguntan si somos algún organismo de gobierno, de gobierno federal o algún organismo descentralizado. Y pues no, es una asociación de empresarios precisamente para promover e impulsar el comercio exterior. Esto sería el mapa de cobertura de la región oeste, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Chihuahua. Chihuahua se adhirió hace tres meses apenas. Y bueno, pues la nueva oficina de Laredo. Lo comento, ponemos el estado de Texas en otro toal de azul porque sería muy pretencioso decir que ya cubrimos todo Texas, pero ahora no llevamos un poco. ¿Qué pretendemos? Pues conocer la institución representante del sector privado, líder en México, en comercio exterior, que promueva, capacita y fortalezca los negocios internacionales y su seguridad logística, siendo a la vez vínculo clave entre empresas, gobiernos e instituciones nacionales e internacionales. Entonces, como mencionaba, pues somos el organismo representante del comercio exterior mexicano dentro del Consejo Coordinador Empresarial. Como pueden ver, pues están las distintas asociaciones, Tacón Camín, las Cámaras Industriales, Coparlex, en fin, para los lugares de todas, Canas Intras, en fin, pero bueno, como com se nos toca ser el organismo que representa el sector del comercio exterior mexicano. De estas 130 empresas sociales que tenemos actualmente, hay 38 empresas en nuestro Consejo Directivo, de los cuales el 80% son exportadores, importadores, un 10% son agencias donales, un 8% son empresas de transporte y un 2% son empresas que si bien no exportan, no importan, ni dan una agencia donales y de transporte, pues si dan un servicio muy importante al comercio exterior. Y pues tenemos, por ejemplo, del Estado de Nuevo León, entre nuestros socios, tenemos representados el 65% de toda la exportación del Estado, alrededor de 40 mil millones de dólares que exporta el Estado, 40 billones de dólares en Estados Unidos, 25 mil millones los exportan nuestros socios. Entonces tenemos una buena representatividad en cuanto al comercio exterior de la región. Pues empresas, no las voy a mencionar, pero muchas de ustedes seguramente las conocen. Muchas de ellas las conocen ustedes. Como mencionaba, hay comces en todos los estados, estas son las regiones en las cuales se agrupan, en el noreste, está Comce Occidente, Comce Bajío, Comce Sur, está por formarse en un comce en la trínsula de Yucatán también. Y bueno, pues hay representantes en más de 70 países con los cuales podemos apoyar cualquier tema de permisos, de certificación, alguna situación que hay en alguna aduana de algún país. Tenemos los contactos, tenemos los representantes para poder apoyar a nuestros socios. A nivel nacional hay más de 2.200 empresas afiliadas a Comce y bueno, Valentín Díaz Boróo es nuestro presidente a nivel nacional. Entonces, así es como estamos distribuidos. ¿Cuál es nuestra oferta de servicios? ¿Qué es lo que vamos también a ofrecer aquí como valor agregado para los socios? Todo lo que tenga que ver con comercio exterior, desde representatividad, gestión, trámites, asesorías, consultorías en cualquier tema de comercio exterior, auditorías preventivas, en fin, la parte de logística, lo que esperan es suministro, sistemas de transporte terrestre, ferrocarril, marítimo, aéreo. La certificación, una certificación CASEN que tenemos para poder ayudar a las empresas a obtener las certificaciones de CityPath o bien de operador económico autorizado, de la aduana de México. Tenemos también un área de monitoreo en tiempo real de mercancías. La parte internacionalización, pues tenemos el programa que puedes exportar, con el cual podemos apoyar a las empresas que ya exportan o a las que quieren exportar en sus esfuerzos de internacionalización. Se trabajó cerca de un año por parte de consejeros de Comce Noreste, los cuales tenían experiencia de 5, 10, 15, 20 años, abriendo mercados en Centro, Sudamérica, Europa, Asia. Y bueno, toda esta experiencia se plasmó en un manual que posteriormente hicimos, se editó en un libro. Y bueno, pues todo está resumido o incluido en 10 capítulos. Cada un, cada capítulo tiene su autoevaluación para uno poder conocer qué tan bien, qué tan bien. Tan atrás está uno de exportar. Entonces, este programa en específico es lo que haremos poner a consideración aquí a través de la oficina de Comce Noreste del Aredo. Tenemos un área de inteligencia comercial, misiones comerciales que bueno, ahorita están un tanto detenidas de manera presencial por la pandemia, pero estamos haciendo misiones comerciales de manera virtual. En fin, el apoyo de financiamiento a comercio exterior, tenemos algunas certificaciones. Todo el área de vinculación, donde vemos las membresías, tenemos un programa de practicantes que también queremos implementar o trabajar aquí en Aredo College con los estudiantes. Una pequeña bolsa de trabajo también. Y bueno, actividades de networking para poder intercambiar mejor ideas, problemáticas que se presentan en las empresas. Y todo un área de capacitación, desde cursos, diplomados, talleres, webinars, etc. Y ahora con la pandemia, pues estamos haciendo prácticamente todo en línea. Sí confieso que hasta el año pasado, antes de pandemia, prácticamente todo lo hacía nuestro esencial. Y bueno, tuvimos que hacer ahí algunos ajustes para poder dar los cursos de manera virtual. con la sorpresa de que ya no nada más asisten personas de Monterrey o de Santillo, que está ahí cerca, sino que van a entrar personas de toda la República a los cuales ir. Tenemos alianzas estratégicas con los cuatro estados en los que trabajamos. Con la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, de Tamaulipas. Con la Secretaría de Economía y Trabajo de Durango. Con la Ciudad de Laleo también tenemos un memorándum de atendimiento. Con Codefront. Con la Ciudad de Toronto tenemos también un memorándum de atendimiento. Tenemos también acuerdos con cámaras como CAIN y Trabajo León, que ellos tienen alrededor de 3.500 socios y les damos servicios de gobierno exterior, los apoyamos. Con la Cámara Alemán de Comercio Exterior. Con la Cámara Canadiense, con el servidor Canchán, con Amir Canchán también los apoyamos. En cualquier caso de comercio exterior. Y bueno, pues tenemos algunas instituciones educativas, entre ellos y con mucho orgullo. Es un acuerdo que tenemos con la Aero College. Muchas gracias. Todo esto nos lo ponemos a disposición de los socios aquí de la Ciudad de Laleo. Algunos datos de comercio exterior y por qué es importante, por qué nos motiva tanto y nos apasiona el tema. Tenemos que el crecimiento que ha tenido el comercio exterior, que son estas barritas, hasta llegar a, bueno, desde el Tratado de Ibercomercio, en el sol 94, pasa de 140.000 millones de dólares a 916. Esta es la suma de exportaciones más importaciones. Vemos cómo crece y vemos cómo el Producto Interno Bruto de México crece muy a la par, o de manera muy paralela al crecimiento del comercio exterior. Entonces, pues vemos claramente que el comercio exterior, pues es motor del crecimiento de México. En 2019, llegó a representar el 72% del Producto Interno Bruto. Y de ese 72%, el 36% son exportaciones. Y de ese 36%, 32% son exportaciones a Estados Unidos. O sea que, imagínense, la relación que hay de México con Estados Unidos, que si algo sucediera, pues el 32% de nuestro PIB se va a afectar. Entonces, por eso, qué bueno que se firmó finalmente el tema y que, pues cada vez hay más actividad. De hecho, el sector exportador, pues ha sido el que más pronto se ha recuperado después de los meses anteriores de pandemia. Y ya ahorita están niveles prepandemia, ¿no? Entonces, pues es un aliciente para que las empresas puedan llegar a exportar en un periodo de tiempo, dado que es como una vacuna ante las crisis, ¿no? El hecho de tener presencia en otros mercados. Y bueno, pues gran parte de estas importaciones, pues cruzan aquí por la red. Entonces, por eso la importancia para nosotros de tener una oficina aquí en el cuarto de la red. Vemos que los estados que están en color verde, en frontera, pues son los que más exportan, son los primeros cinco, Chihuahua, Prohila, California, Buenos Aires, San Olivas. Tenemos también al estado de Guanajuato, que, bueno, pues exporta cerca de 23 mil millones de dólares, por eso está en color verde. Los que están en verde son arriba de 21 mil millones. Salvo Sonora, todos los demás de frontera están arriba de 21 mil millones. Pero bueno, pues esta es la importancia de la relación también con el estado de Texas. Desde Chihuahua hasta Tamaulipas, pues todo es frontera con Texas. Entonces, el objetivo también es trabajar a nivel regional para poder impulsar el desarrollo económico de toda esta región. Y bueno, pues hay un tema pendiente acá con el sureste, que pues exportan menos de mil millones de dólares por año. Quizá es muy difícil para las empresas ubicarse allá y exportar a Estados Unidos a su tema logístico. Pero bueno, pues seguramente vamos a encontrar opciones hacia el centro de Ciudad América que ayuden a que también el sureste mexicano pueda tener un desarrollo importante. Y bueno, por esto termino, también remarcando la importancia de tener esta oficina aquí en Laredo. Podemos ver que el Producto Interno Bruto de México está arriba de los mil millones de dólares. Del millón de millones de dólares, bueno, más bien en el porcentaje vemos que Texas es uno y medio del Producto Interno Bruto de México. O sea, es un México y medio, nada más Texas. Y así el estado de Florida y Illinois están muy parejos al Producto Interno Bruto de México. Y pues no se diga California, que es tres veces la economía de México. Entonces, pero bueno, nada más con Texas tenemos una gran oportunidad. Claro que hay ciudades como Chicago, Nueva York, Miami, Los Ángeles, donde hay también mucha oportunidad para productos mexicanos. Pero bueno, por lo pronto nos vamos enfocando aquí por Texas. Y por eso la importancia de esta oficina. Y bien, pues eso es lo que quería presentarles de COMSE, en cuanto a servicios. Y bien, ahora si me permiten un mensaje, siendo breve. Estimado licenciado Eduardo Garza Robles, estimada maestra Marta Delgado Peralta, subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estimada Lupita Cepeda, presidenta del Consejo de Federal College, estimado licenciado Rubén Masayi González Ullera, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, distinguidos empresarios del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, estimados socios fundadores de COMSE Noreste, oficina Laredo, autoridades de CIDI y aruanas de Colombia, invitados de honor, amigos todos. Tengan muy buenas tardes. Antes que nada, de parte del contador público Jesús Sáenz González, quisiera ofrecerles una disculpa. Él es presidente de COMSE Noreste. Les mando un saludo muy afectuoso y sus más sentidas disculpas por no poder estar el día de hoy aquí en la inauguración de mi oficina, pero tuvo una situación importante de trabajo que le impidió poder estar aquí con nosotros. Pero reciban su más cordial saludo. Bien, pues, dicen que los sueños se hacen realidad, y yo después de mucho trabajo y de varios años de reuniones con muchos de ustedes, se cumplió uno de mis sueños al poder inaugurar esta oficina de COMSE Noreste, de Laredo. Recuerdo como si fuera ayer que empezamos a platicar con las autoridades de la ciudad de Laredo, Texas, en septiembre de 2015, bajo la iniciativa, por cierto, del licenciado Eduardo Raza, hasta que en una reunión en el City Hall, a la que asistió el congresista Henry Cuella, muy determinado, después de escuchar los temas que estábamos tratando, nos dijo, bueno, ¿y por qué no firman un memorándum de entendimiento? Y acuerda a trabajar en conjunto, COMSE Noreste y la ciudad de Laredo, para seguir impulsando el comercio exterior, en nuestra ciudad, en nuestra región, y entre los socios de COMSE Noreste. Y bueno, pues se firmó este memorándum de entendimiento en noviembre del 2015, y después de seis años, pues aquí estamos. Considerando la importancia de impulsar exportaciones como motor de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, y dada la importancia de los puertos fronterizos para las exportaciones de nuestros estados, y en general, de todo el país, hemos venido trabajando con la ciudad de Laredo, con Codefront, y acuerdo a convenios de colaboración que tenemos vigentes, para impulsar fuertemente, tanto la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como de Colombia y Nuevo León. Asimismo, seguimos impulsando desde hace ya varios años, la construcción de la carretera, el proyecto de construcción de la carretera, La Gloria Colombia, con el fin de mejorar la eficiencia de cruces, la seguridad de la cadena logística y la infraestructura en aduanas, así como puntos de inspección de este importante puerto fronterizo. Es para nosotros un honor que nos acompañen en este evento nuestros amigos del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, que podamos colaborar en realizar actividades en conjunto para promover las exportaciones y la internacionalización de las empresas de nuestros estados, así como trabajar en la atracción de inversión extranjera directa y el fortalecimiento de las cadenas productivas. Estoy seguro que mediante el acuerdo de colaboración que firmaremos hoy, entre nuestros organismos, impulsaremos el desarrollo de proyectos en conjunto que permitirán fortalecer y fomentar el crecimiento económico y del mercado de nuestras empresas. Estaremos apoyando de manera continua a nuestros socios del Consejo Noreste con la promoción de eventos, capacitación, programas y proyectos de comercio exterior que coadyuven a fomentar y a desarrollar una cultura de negocios internacionales que incentiven a las empresas a exportar sus productos y servicios a los mercados internacionales. Consejo Noreste Oficina Laredo será un punto de apoyo para aquellas empresas mexicanas de cualquier estado que deseen exportar a Estados Unidos y eventualmente deberá ser también una oficina de orientación para empresas americanas que deseen invertir y establecer operaciones en México. Agradezco a todos ustedes con los que he tenido oportunidad de trabajar en esta bonita ciudad por su amable apoyo y por su amistad. Realmente me he sentido en casa todos estos años. Quiero decirles que desde la primera reunión me llamó poderosamente la atención que todos trabajan o veo que todos trabajan hacia un objetivo común y trabajan coordinadamente. Y lo he visto desde el mayor, el alcalde, el city manager, las autoridades de CIVIP, el congresista, los diputados, las autoridades de puentes, universidades. Eso me ha llamado poderosamente la atención. La agencia donales, empresarios, en fin. Todos buscando siempre cómo mejorar y cómo lograr desarrollo económico. Y son cosas que no se ven muy seguido y a veces son cosas que nos faltan también en hacer nuestro querido México. Trabajar todos hacia un enfoque de mejora. Quiero agradecer muy especialmente también al doctor Ricardo Solís Baker que nos ofreció la oportunidad de tener nuestra oficina en el campus de Laveo College, así como a todo su equipo, del cual hemos recibido total apoyo. Agradezco también, por supuesto, a Miss Institutita, se peda al presidente de Laveo College, a Jorge J.D. Delgado, vicepresidente, a don Julio Martínez Jr. y a todo el consejo directivo por su confianza, su apoyo y su hospitalidad para esta oficina de Comce Noreste. Y a ti, Eduardo, queremos ofrecerte todo el respaldo del equipo de Comce Noreste, del consejo directivo y de todos sus asociados para que el trabajo durante tu gestión como presidente de Comce Noreste y de Laveo sea todo en el centro de cuentas con nosotros. Por último, bueno, pues estamos viviendo una época complicada, pero hay oportunidades hoy y hay oportunidades para los próximos años que se presentan. Buscaremos materializar en beneficio de nuestros socios todas estas oportunidades. Hago una atenta invitación a trabajar unidos, impulsando el sector exportador y los negocios internacionales. Buscamos siempre con determinación y compromiso el bienestar y el progreso de nuestra comunidad y de nuestras familias posturas. Muchas gracias y que Dios los diga. Gracias. Gracias, ingeniero. Ahora vamos a proceder. Por favor, sí, bien alestrado, maestra Marta Delgado Caralta y el licenciado Eduardo Garza para que se proceda a la ceremonia de la toma de protesta. Gracias. Gracias. Licenciado Eduardo A. Garza Robles protesta como presidente de Conce Noreste Oficina Laredo hacer cumplir los estatutos que rigen a la institución buscando la legítima representatividad, valores, el bien de los asociados y el bien de México. Si así lo hiciera, que los socios del Conce Noreste Oficina Laredo lo reconozcan y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Marta. Muchas gracias, maestra Marta. Por favor, si pueden pasar aquí a mostrar unas palabras. Y si es sano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias. 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 Gracias Rubén por hacer este esfuerzo y esta convocatoria tan importante para nosotros. Te lo agradezco, hermano. Quiero aprovechar para hacer una invitación especial a Rubén Masayi, con ser su liderazgo de Cárdenas Industrias de Belisco y a Antonio Lacaster López González. Nuevamente agradezco su presencia y liderazgo para reunir tantos talentos empresarios. Rubén, Antonio, muchas gracias a ellos. Gracias. 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 Gracias a los empresarios que me han brindado su confianza para participar en este proyecto, lo cual demuestra la gran unión e interés general por crecer y hacer alianzas que fortalecen y engrandecen nuestros ideales de crecimiento, por lo que la cara a los retos que enfrentamos es tiempo de unir esfuerzos, talento y experiencia a favor del gobierno exterior y de los actores principales que generan la fuerza de la industria financiera y económica de la región del gobierno. Camolitas y de nuestra ciudad, el área Ofecas, a todos ustedes, muchas, muchas gracias, señores. Gracias. 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 Por favor, si pueden pasar Juan José camez de Victoria Logistics del C Por favor, la presencia de, eh, el maestro Rafael Doña Sanchez. A Super Transport International en representación de de Ernesto Gaitán, Ángel Hernández, por favor. Gracias. Gracias. de la empresa Carlos Services, Raquel Magaña. Representando a la empresa Cami Trans, ministra Donal, Hugo Adriano. Representando a Autolínea Cedda, el contador Rogelio Zalazar. Representando a Union and Group, Luis Umbrazo Imososa. Representando a Warren Transport, Gary Maldonado. Gracias. 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 a Quantum Building, el señor Abraham González. Gracias. 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 Por SR. Por Guarni, el licenciado Salvador Rosas Quintanilla. por la asociación de agentes aduanales de Colombia dirigido Carlos Ramírez González los otros socios que no pudieron estar presentes por ciertas situaciones por estar Camargo, el señor Sanbey por transportes Quintanilla, don Roberto Quintanilla por combustibles y refinados purvos está el licenciado García por telecomunicaciones y servicios del norte también, pero es una disculpa me acaba de hablar pero no pudo venir que es el señor Jorge Valencia ¿Puedes pasarme a favor todos los dos? Gracias 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 Gracias. 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 Muchas gracias por la convocatoria. Muchas felicidades. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de poder darle, pues, no sé, la patadita, ¿no?, de inauguración a esta oficina tan importante en el exterior que tiene el Consejo Este. En tus manos seguramente serán muy prolíficas los resultados que van a tener. También nosotros estamos empezando en la Dirección General de Impulso Económico Global que está en la Secretaría a tener esta estrategia de promoción de México en el exterior. Vamos a ser muchos aliados, entre ellos esperamos que ustedes se encuentren. Y, por supuesto, estoy a la disposición de todas y todos. Les deseo un gran éxito a las mujeres que están involucradas en esta tarea de ser empresarias, de ser promotoras, de ser constructoras de su desarrollo económico regional. También estoy a sus órdenes. En particular, la agenda de género empresarial es muy interesante para nosotros. Pero, bueno, los sectores que ustedes van a manejar aquí y la capacidad de sacar el potencial, como siempre me dice Eugenio Salinas, al nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, es una responsabilidad común. Estamos a sus órdenes. En nombre del canciller Ebrero también recibe nuestro reemplazgo y nuestras felicitaciones. Muchas gracias. 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 Y con esto terminamos nuestro programa y agradecemos a todos por su presencia y gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos. Y vamos a dar un buen catálogo por este año. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias por ver el video.